Con respecto a la práctica cotidiana de la fotografía más allá de la obra, es interesante. A medida que me fui volviendo más conceptual con mi obra, de algún modo fui dejando la documentación cotidiana que había tenido cuando era más joven. Y me decía que el tema tenía que ver con no querer llevar la cámara, encontraba excusas. Entonces me fui comprando cámaras cada vez más chiquitas y aún así no fotografiaba. Y la cosa cambió cuando me compré un teléfono con cáparas. Y ahí recuperé esto de fotografiar sobre todo la vida de las chicas, de mis hijas, mi familia, mi gato. Y me abrí una cuenta en Instagram que dice todos los lugares comunes. Entonces es interesante porque yo me autoricé a pasar por todos los clichés. Las fotos de la sombra, las flores, el amanecer, el atardecer, todo, todo, todo. ¿Cómo tienes con tus hijos también? O sea, ¿de la parte de...? No hay tanto evento social, no hay tanto evento social. Entonces fui viendo a ver qué pasaba y también fui aprendiendo, por ejemplo, que me gusta el retrato, cosa que yo desconocía totalmente de mí misma. Que me gustan las puestas en escena, que también lo desconocía. Bueno, o sea que de algún modo mi cuenta en Instagram me trajo, me puso a mí misma en un lugar que me gustó. El problema es que en todos estos años Instagram fue cambiando y pasó de ser una plataforma muy tranquila a estar llena de publicidad y ahora ya no me entretiene tanto. Tres cosas que sé. Bueno, una que sé que no tiene mucho que ver con el arte, pero que es algo muy importante, es la mezcla de siembra para macetas. Un tercio de turba, un tercio de perlita, un tercio de humus. Mezclás eso, pones una semilla y te garantizás que brote. Eso es muy importante. Después otra cosa que sé es que para leer viene bien escribir y la escritura ayuda a leer. Y otra cosa que sé es que para aquietar la cabeza hay que mover el cuerpo. Y que el equilibrio viene después del movimiento. Y ya está.